Hola, hola, bienvenidos a otra apertura de sobres de Dragon Ball Os dejo la intro y nos ponemos a abrirlos Y bueno, como ya habéis visto, ya vamos por el cuarto, puede ser Vamos a sacar de aquí cinco sobres, como se dice Uno, dos, tres, cuatro Y cinco ¿Cómo vamos con la colección? Pues bueno, de momento, estas son las cartas normales que... las que tengo Y estas son las que me han salido repetidas, solo unas poquitas Estas son las SR que tengo sin repetir Las SSR que tengo sin repetir son tres Dos UR Y una SP Bueno, aquí en repetidas están todas, pero básicamente hay muchas R Y nada, pues vamos a proceder a abrir a ver si nos toca alguna que no esté ya repetida Esta me suena ¿Ves? Es que ya me suenan todas Ya vamos a ver si toca alguna especial SR Y esta creo que ya la tengo Y la bola de dos Esto era mucho más emocionante cuando no tenía ninguna Porque ahora, claro, están saliendo muchos repetidos Pero oye, la verdad es que las cartas pues están muy chulas Hombre, lo que puedo hacer es, si me sale repetido el mazo Utilizarlas para jugar Ey, esta no la tengo Creo que no la tengo No la tengo Es una SSR Y no estaba Y la bola de uno Por eso estoy pendiente de buscar Cómo se juegan Pues claro Seguramente las instrucciones No le estamos haciendo ni caso Pero seguramente sean esta Porque están en japonés Así que estoy pendiente de buscar para traducir esto Con el Google Translate este Para ver cómo se juegan Y ver cómo sería el juego de estas cartas Otra vez tú, otra vez tú Esta la tengo Y ya me ha salido dos veces Creo Ah, pues no No, me callo Esta no me ha salido Claro, estoy acostumbrada Le he visto al Broly Pero no de SSR Mira, entonces una que no tenemos bien Algún día saldrá la de 7 Que es la que nadie conoce Tenemos la idea de que no han Bueno, no Sí existe Sí que existe Pero Es muy complicado Mira, son Goanda El que prometía ser Y no fue La verdad que con los brilli-brillis Quedan súper guays Y esta tampoco la tengo Creo Creo No es especial Pero esta no la tengo Y de 1 ¿Vendrá aquí la bola de 7? ¿Vendrá aquí la bola de 7? ¡Chun chun! ¡Oh, Dios mío! Ahora entiendo Entonces sí que son así La CP CP, CP, CP Según esto son 6 Pues ya tengo una Mirad como es O sea, tiene ahí los brillitos Es negra y tal Pero es como en dorado Está como en relieve Y tiene el fondo así Con los brillitos La verdad es que son muy chulas ¡Bien! Una CP Una de R normal Y una de R normal Y No Que es la de 6 Es la de 6 Los emocionéis Ahora entiendo Cuando Habría Y ahora como Es la de 7 Que no Que es la de 6 Y pues nada Pues esta es la apertura De estos sobres Y bueno Ya tenemos Una de estas Que no nos había tocado nunca Y la verdad es que me mola eso El holográfico del fondo Nos tocarán más Nos tocarán menos Se quedará así Lo veremos en el próximo vídeo Y como siempre os digo Ponerme en los comentarios Si os gustan Si no os gustan Si queréis que cambiemos cartas O tal Y si queréis ver a mi amigo Pues os dejo su canal Y nada Que nos vemos en el próximo ¡Chao! No sé para qué no salen No sé para qué no salen No sin No sé para qué no salen